Y lo que les informamos el día de ayer, se oficializó en la mañana de este sábado, la convocatoria de Nilsson Loyola a la selección peruana. Pero vemos contexto, como se sabía, tanto Miguel Trauco como Crisófer González venían sentidos a su llegada a Lima, por lo que eran duda para el técnico nacional Juan Reynoso, así lo informaron en América Televisión. Tras el valioso empate de la selección peruana ante Paraguay, el equipo de Juan Reynoso entrenó en la Videna, con dos dudas de cara al duelo ante Brasil. Miguel Trauco y Crisófer González tienen ciertas dolencias que les impedirían estar el martes en el Estadio Nacional. Ambos no llegaron a la Videna en el bus que salió del hotel a las 5 de la tarde, porque se marcharon a realizarse las respectivas pruebas médicas. Luego de los trabajos regenerativos, el equipo de todos regresó a la concentración, ya con la incorporación de los dos jugadores. El lateral padece una pequeña fisura en la costilla y su presencia no está confirmada ante el scratch. En el caso de Canchita, el volante llegó al hotel en sandalias y a paso lento, dejando en evidencia que tiene una dolencia. La recomendación aparente por Trauco sería tres semanas de descanso, con lo que no jugaría. ¿Quién Trauco? Sí, pero Trauco con Reynoso entiendo que tiene una conversación en la que el jugador podría expresarle, esto se me pasa, yo puedo jugar. Está López también. Pero va a depender de eso. Por lo escuchado, ya se sabía que el que venía con más chances de no jugar ante Brasil era Canchita González. Es así que la Federación Peruana de Fútbol comunicó en sus redes sociales la convocatoria oficial de la tercera izquierda del Sporting Sal, Nilsson Loyol, desconvocando solo al jugador del ala ala de la segunda edición de Arabia Saudita por lesión, por lo que se deja entender que lo de Miguel Trauco no sería tan grave como para darle también de baja. De esta manera, Nilsson Loyola vuelve a integrar el plantel de la Blanquirroja, ya que estuvo llamado el año pasado a los partidos amistosos frente a México y El Salvador, donde en este último fue titular, aunque hasta ahora en su carrera profesional solo tiene dos partidos oficiales jugando con la bicolor al techo, allá por el 2016. Sin embargo, aún quedan en el aire las posibles convocatorias de Carlos Zambrano y Gilmar Lor. ¿Reinoso lo llamará en estas próximas horas? Las posibles respuestas las traen los periodistas deportivos Kevin Pacheco y Jean Martín Dueñas en RPP. Se habló mucho Jesús en cuanto a lo que tú dices en referencia a Carlos Zambrano. Preguntamos en alianza y en la selección y hasta el momento ambas partes descartan esta posibilidad. ¿Solo en el caso de Zambrano era esa opción o de repente...? Tenía entendido solo Zambrano, por el momento. Y hay un tema especial con Lora, porque Lora termina lesionado en el último partido de Cristal previo a la convocatoria y muchos están hablando sobre su condición. Está bien físicamente, está bien, pero ha venido entrenando con precaución, buscando no recrudecerse la lesión que tuvo antes de incorporarse a la selección peruana a Jesús. Igual, creo yo que es importante, en Cristal están a la expectativa. En caso se pueda dar... ¿Podría jugar? En caso se pueda dar un llamado de Lora o un posible llamado de Lora a la selección. A ver, a ver, a ver. El domingo, Gilmar, ¿va a jugar? ¿Está para jugar? Hasta ahora ha entrenado tranquilo y sin problemas. Pero, a ver, aquí viene la otra parte. No quieren que se recrudezca la lesión. Entonces, entienden que al haber estado entrenando con la selección y al haber vuelto al equipo, prefieren llevarlo con calma. Pero está mucho mejor, está mucho mejor y está bien en comparación a cómo deja Cristal previo a la convocatoria de la selección, Jesús. Ahora, ¿hay alguna coordinación, digamos, de expectativa? Oye, ojo que te puedo convocar el domingo o el sábado. ¿Hay alguna de esa coordinación o no? ¿O no pasa nada? Yo al menos la desconozco. Lo que sí te puedo contar de la interna de Cristal es que por ahí genera un poco de incomodidad el tema de los tiempos. Y que por ahí no avisen con cómo debe ser porque choca mucho con la planificación que tiene Cristal. Y Thiago es muy metódico en eso. Y sí, entiendo yo y lo puedo contar, que ha habido cierta incomodidad del lado de Cristal por el tema de las fechas. Y sobre todo, que no les avisen a tiempo en materia de tener a jugadores disponibles. Tras lo escuchado, todo apunta a que el cabezón no llamará a nadie más de emergencia, salvo que se sigan cayendo jugadores del actual plantel de la bicolor. Es así que el cabezón empezó a diagramar los posibles onces que enfrentarían a la verdamarela de Tuatú, donde se especula que aparte del 4-4-2 o el 4-3-1 habrían más variantes. La información la trae el periodo deportivo Eduardo Comte. Pero yo voy de nuevo donde Eduardo, porque justamente confío en su información. Yo no pongo a Corzo de al víncula si Eduardo me dice que va a ser línea de 3 y línea de 5, por ejemplo. Yo entiendo que va a ser línea de 3. Por eso. Yo en línea de 3 preferiría algo de stopper por derecha. Yo también. Eso no implica que tendría que hacer una convocatoria más para un central. Sí, puede hacerlo. Para un lateral también. Y sube que ese central puede jugar mañana y de ahí lo... ¿Por qué? ¿Cambrarlo? Va a una vanga. Con esos tres nombres solamente quedas pues de opción. Salvo que esté pensando de central, de defensa a Tapia e incluir a Cartagena en la volante. En línea de 3, Tapia que ordena, que le gusta estar de último hombre, meterse como sobrante para despejar pelotas. En una línea de 3 no me parece que habría que poner a Tapia, Corzo y Abraham o Cali. Empezamos entonces bosquejando los posibles equipos titulares. Ayer les comentamos que jugadores jóvenes como Justin Larcón, Piero Quispe, pero sobre todo Joao Grimaldo tendrían grandes chances de ver acción donde el que tiene más opciones sería el atacante de 20 años del Sporting Cristal. Grimalgot se prefila correr por la banda izquierda en reemplazo de Canchita González que en Paraguay estuvo trocando posiciones con André Carrillo mientras que la culebra iría por la derecha, dejando el tentativo once inicial con Gales en el arco, Corzo, Araujo, Abraham López, Tapia, Cartagena, Yotun, Carrillo, Joao Grimaldo y Paolo Guerrero como punta de lance. Aunque la inclusión de Nilsson Loyola en la convocatoria le haría más chances al cabezón, donde el atleta izquierdo celeste podría meterse en el equipo titular y subir a Marcos López en vez de Grimaldo. La opción de jugar con línea de 3 daría la chance de meter a Carlos Ascues en el once inicial dejando a López y Corzo como carrileros, con doble contención con Tapia y Cartagena dejando más adelantados a Yotun y Carrillo, alimentando así a Paolo Guerrero como punta de lance. Y como escucharon también, está la opción de jugar con Tapia como Líbero y con Araujo y Abraham de Stoppers, dejando a Cartagena y Yotun en la volante contención con Loyola y Corzo como carrileros, López y Carrillo más adelantados junto a Paolo Guerrero. Sin mencionar que estos once titulares también dependerán en gran medida de la recuperación de Alexander Callens, sin mencionar que si Miguel Trauco está al 100% físicamente, podríamos incluir al jugador del San José Airquakes en vez del del Sporting Cristal. Aunque este solo sería el bosquejo inicial y aún faltaría que el agresista peruano evalúe los trabajos de este fin de semana del plantel patrio para terminar de armar el once inicial que compita de tú a tú a la verda manera tal como lo hicimos hace 3 años en Lima, esperando nomás que no nos toque un bascuñán que tira al piso todo trabajado en la semana, por lo que por ahora toca rezar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.